¡Feliz Navidad! 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 Yo te deseo en esta Navidad 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 Feliz Navidad, rocero, año y felicidad. Feliz Navidad, yo te deseo en esta Navidad. Feliz Navidad, yo te deseo en esta Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, rocero, año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, rocero, año y felicidad. Quiero desear a mis niños de la Barricol la mejor de las Navidades, un muy próspero año nuevo. Y a los niños en casa que sepan, que sepan que les voy a llenar su arbolito de muchos regalos por el buen comportamiento de sus padres y el suyo también. Los quiero, los amo. Felicidades mis niños hermosos que se saben portar casi bien. Ho, 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 ho Gracias por ver el video.